Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de Hablando con Datos en Corto. El tema de hoy va a ser el cálculo de habilidad CPI-CPK, cómo se dibuja para formar la distribución normal, teniendo los datos de los límites del promedio y de la deducción estándar, y también vamos a hacer el cálculo manual de manera muy rápida. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces representando la curva de la distribución normal. Vean que yo ya tengo aquí los límites de una característica cualquiera. Esa característica tiene como límite inferior de especificación 5, límite inferior de especificación 10, que es lo que tengo aquí, tiene como promedio 7.4 y tiene una descripción estándar de 0.5. Voy a proceder a representarla como una curva de una distribución normal. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Primero voy a tirar sobre el eje de las X, una línea que va a representar donde van a estar establecidos los valores, en los que cae la característica a representar. Entonces yo planteo mis límites. Inicialmente, este sería el límite superior de especificación, que vale 10, y este sería el límite superior de especificación, que vale 5. Yo puedo poner el centro para ayudarme como guía, y ese centro estaría más o menos por acá, y valdría 7.5. Ese centro es mi nominal. No confundir con el promedio, esta es la nominal. Después voy a dibujar dónde caería el promedio que me están ya proporcionando. En este caso es de 7.4. Entonces mi promedio cae un poquito a un lado. Lo voy a representar con una línea punterada. Y este es promedio que vale 7.4. Ahora voy a representar a la desviación estándar. Y con esa desviación estándar voy a representar la amplitud de la curva. Sé que la desviación estándar S vale 0.5. Entonces, yo tengo 7.4. Quiere decir que mi primera desviación estándar va a caer en, que es S1, en 7.9. Si yo le vuelvo a sumar 0.5, va a caer en 8.4, y ese es S2. Y si yo le vuelvo a sumar 0.5, va a caer en 8.9, y ese es S3. Del otro lado puedo hacer lo mismo. Le voy a restar S1, y va a ser menos S1, y este va a haber 6.9. Del otro lado voy a restar S2, y ahora va a valer 6.4. Y finalmente, menos S3, que va a valer 5.9. Entonces, yo estoy representando aquí tres veces la desviación estándar de cada lado del promedio, para que así yo pueda formar la curva de la distribución normal. Entonces, ya con eso en mente, bueno, yo tengo que hacer que Ks y sobre el S3, y menos S3 caiga la curva. Entonces, voy a ir con esto. Y esa sería la curva de estos datos con esa distribución. Y esto obedece al segundo principio de la distribución normal. Para calcular el CP, recuerden que es igual a LC menos LY, entre 6 veces la distribución estándar. Por lo tanto, si yo sustituyo, esto valdría 5, que es la diferencia entre estos dos, y 6 veces esto, que vale 3. Por lo tanto, mi CP valdría 1.66. ¿Ok? Ya está ahí calculado. Y el CPK, lo voy a poner aquí abajo. El CPK, fórense que es el mínimo de CPL y de CPU. Donde CPU es igual al límite superior, menos el promedio, entre 3 sigma, y CPL es igual a el promedio, no es el límite inferior, entre 3 sigma. Por lo tanto, CPK va a ser igual a el que esté más pequeño de estos dos. Vamos a hacer el calcador este, que vale 10, menos 7.4, entre 3 veces, es 0.5. Y del otro lado va a ser 7.4 menos 5, entre 3, otra vez, es por 0.5. ¿Ok? Y bueno, vamos a hacer este cálculo de manera rápida. Va a ser igual a 2.6, entre 1.5, o 2.4, entre 1.5. ¿Cuál va a ser menor? Obviamente, de aquí era, y este va a ser nuestro valor de CPK. Vamos a hacerlo un cálculo rápido en la calculadora y nos dice que 2.4 entre 1.5 es igual a 1.6. Y así, de manera manual, yo puedo tener la gráfica que representa la estabilidad. Noten que tengo pedacitos todavía de cada lado de las especificaciones, lo cual me dice que este es un proceso hábil de CPK de 1.6, andan los 5 sigma, y de CPK de 1.6, casi centrado, ¿verdad? Casi estoy en la dominada. Lo cual me indica que este es un muy buen proceso con el que yo debería de seguir trabajando. Muy bien, bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho el que nos estén viendo y que les sirva de algo estas cápsulas. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto fue Hablando con Datos en Corto. Si te gusta, dale like y comparte. Hasta luego.